Saludamos a Rubén Radas, que es veterano de Malvinas, va a estar participando de las actividades centrales. No sé Rubén, si usted está en Reconquista a esta hora, ¿cómo le va? Buen día. Luis Fernández se llegará y equipo lo saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día Luis. Un saludo a todo el equipo y a la audiencia. Bueno, gracias. Estoy en la ciudad de Reconquista, está bastante nublado acá. Anoche tuvimos problemas con la vigilia, hubo una tormenta terrible. Pero bueno, hoy tenemos el acto oficial de la provincia de Santa Fe, que está por ley, porque de acá partieron los Pucará, a la base aérea, que bueno, con infinidad de condiciones, preocuparon bastante a la flota británica. Es así, es así, hay que reconocer lo que ha sido el trabajo de nuestros pilotos. Han pasado 42 años, Rubén, de lo que fue ese comienzo, el conflicto bélico. ¿Qué recuerda usted de aquellos días? Bueno, todos tenemos fechas, fechas del combate, fechas de compañeros que se fueron. Es algo muy emotivo y a medida que uno va peinando cana, es más sensible el tema. Pero bueno, abrazamos la lucha y quizás logramos transformar tanto horror en amor. Y bueno, ustedes en Rosario lo saben y en toda la provincia, y también ocurre con otros compañeros de otras provincias. Nos abrazamos la solidaridad, que nos sanó, mientras nuestros compañeros se suicidaban o se enfermaban. Y bueno, es largo, pero lo importante es que seguimos reivindicando. Lo importante es que el pueblo comprendió que no era solo un problema militar, sino que son las riquezas que nos pertenecen y que nos han robado. Y que si hubiera un gobernante, aparece un gobernante con esas riquezas honesto, mi pueblo sería más feliz y tendríamos menos problemas. Porque a veces el mar no lo miramos, no lo miramos. Y es más potenciable que la Pampa, tiene más riquezas. Y hoy se la está llevando el Imperio Británico. Bueno, yo soy Rosarino, fui llevado a la triple frontera Brasil-Argentino-Uruguay, en la localidad de Monte Casero, Corrientes. Y formaba parte del Regimiento Infantería 4. Había estado de baja. Me volvieron a convocar, me presenté. Y esto siempre lo digo, y lo digo por mis compañeros, porque como hablábamos recién al principio, fueron épocas difíciles. Yo tenía que elegir entre la ideología y la bandera. Yo y mis compañeros elegimos la bandera, que después, con el tiempo, hasta me hicieron creer que no habíamos equivocado por elegir la bandera. Porque yo vivía en una época donde existía una feroz dictadura. Éramos los hijos de los trabajadores. Y recorriente, bueno, fuimos trasladados a las bases del sur. Nos dijeron que íbamos a estar custodiando la frontera con Chile, hasta que vino un avión. En esa época me acuerdo de aerolíneas. Sin asiento nos subieron a todos y en pleno vuelo nos dijeron que íbamos a ser parte de la historia. Que íbamos a ser patria y que íbamos a nuestras Islas Malvinas para que volvieran al continente, parte de nuestro mapa, parte de nuestro país. Y llegamos a la isla. Y esto lo he conversado con muchos compañeros y la mayoría tuvo la misma impresión. Primero era muy consciente, no sabíamos que íbamos a una guerra. Íbamos a conocer las Malvinas. Pero lo que siempre recordamos era la maestra de la escuela pública. Él había enseñado que las Malvinas eran argentinas. Y en esa época, cuando nosotros éramos jóvenes, no había tanto material. Y nuestra maestra tenía un mapita de 20 por 20. Lo colgaba en el pizarrón y lo hacía pasar de uno y nos decían, son nuestras. Están en el sur y nos pertenecen. Lo primero que pensamos fue en la maestra. Y dijimos, mirá, esto era lo que nos mostraba la maestra. Corto, me parece. Ahí está, ahí lo escuchamos. Hola, hola. Bien. Sí, esa fue nuestra primera impresión. Recordarnos a la maestra. Rubén, Sergio Álvarez te saluda. Buen día. Sí, buen día. Rubén, contanos cómo están los veteranos hoy. ¿Cuál es la situación en general? ¿Es gente que ustedes pueden trabajar, pudieron insertarse laboralmente? ¿Qué sentís de la sociedad? ¿Hay un reconocimiento? ¿Es apreciado, es respetado el veterano Malvinas? Sí, nosotros... El pueblo nunca tuvo nada que ver. Nuestro problema fue con el poder cuando regresamos. Yo soy uno de los que bajé con la ventanilla tapada en Puerto Madri. Y afuera había una marea de gente, de pueblo, tirándonos pan. Fue el día que Madrid se quedó sin pan. El día que bajamos de Canberra en Puerto Madri. El pueblo venía de un montón de penurias. Y encima le habían metido una guerra. Y tuvo que hacer un proceso. Por ahí la diligencia política del principio no entendió. Pero después, con nuestra militancia, nuestra unidad, entendieron. Y las cosas fueron mejorando. Pero no había trabajo. No nos podíamos insertar porque, bueno, por ahí había una faula que no sé cómo íbamos a venir. O quizá el temor de que si pasaba algo no nos podían echar. Entonces, cuando vos decías que era clase 62, el empleador dudaba. Dudaba. No sea cosa que me salga mal. Y después, ¿cómo vas a sacarme este tipo de cisma? O ahí crece este loco, no se para en un día y empiezo a tirar tiros. Bueno, muchas películas norteamericanas. Había pasado lo de Benán. Y nos fuimos uniendo. Tuvimos conquistas. Y terminamos como por ahí pasa siempre en esta Argentina. Le tuvimos que sacar plata al pueblo para que no paguen una pensión. Y nosotros nunca le quisimos sacar al pueblo nada. Pero ya teníamos 30 y pico de años. Los compañeros se suicidaban. Y como hace el Estado. Arregla todo con una pensión. Y nos arregló con una pensión. Y cambiaron muchas cosas. Y un sistema de salud que no teníamos. Pero por ahí hubiera sido mejor la próxima vez cuando bajen. Y ojalá nunca haya, porque la guerra es un error y un error. No digan que no pueden dar un torneo en 240 cuotas. O nos pueden becar para que estudiemos y nunca le vamos a gastar nada al pueblo. Hoy seríamos algunos profesionales. Otros tendríamos un taller. Y no le hubiéramos sacado un solo centavo. Porque nuestra pensión, más allá del decreto y la ley que la hace un dirigente político, la paga el pueblo. Y de eso somos conscientes. Por eso cuando salimos a la calle y tenemos que entregar un plato de comida ahí en Rosario, o estamos en alguna inundación, es una manera de devolverle al pueblo todo lo que nos dio. Bueno, porque eso no nos olvidamos. Porque somos parte de ese pueblo. Pero fue creciendo también la sede en Malvinas. Y recorrimos colegios. Y cada vez es mayor ese amor que tiene el pueblo con nosotros. Cambió todo. Cambió la dirigencia también. Vieron pibes más jóvenes. Porque quizás el problema, cuando llegamos lo teníamos con las personas de nuestra propia generación. Nos metían en una bolsa con Videla, que no teníamos nada que ver. O Martínez de Hoz. O nos agredían de otra manera. Pero los pibes, cuando aparecieron los pibes, que hoy algunos son más grandes, y los pibes ahora, y los que van a venir, hay una sede de Malvinas, y hay una guerra, entre comillas, que no perdimos. Pero, si vos le preguntás a un chico de día, yo que son a Malvinas, te dicen que son a Argentina. O sea, que tanto no perdimos la guerra. Que eso es la memoria. ¿Vero, alguna consulta? Me quedaba pensando en esto que Rubén contaba también, y pensando que también nos está escuchando gente de Buenos Aires en este momento. El trabajo que hacen en Rosario en particular, acercándose a la comunidad, entendiendo y empatizando con aquel rosarino, rosarina más vulnerable, en las noches más frías, con un espíritu realmente impresionante. Nos hemos acostumbrado a ver a los excombatientes y agradecerles con la mirada, con el saludo. La verdad, ¿cuántos años hace que sostienen esta actividad, Rubén? Bueno, y todo comenzó en el 2001, cuando empezaron los problemas y veíamos que dormía mucha gente en la calle. Bueno, Rosario es una ciudad muy grande. Cerraron las fábricas, hubo una época de grandes desencuentros. Y bueno, vimos la idea de hacer eso y queríamos que iba a ser corto. Pero no, hubo un momento que se acrecentó, hubo un momento que bajó. Y bueno, pero nos acompañan a veces los pibes, la generación malvina que se formó. A veces los estudiantes nos acompañan. Pero bueno, es un laburo que arranca a la mañana y termina a la madrugada porque hay que hacer la comida. Pero también se le pide colaboración al Estado porque nosotros salíamos a la calle y nos daba... El pueblo se arrimó y nos quería dar dinero para que hagamos, compremos algo. Y nosotros le decíamos que no, si usted paga impuestos, esto es un problema que tiene el Estado. Por algo está la gente en la calle. Y no es por culpa suya, sino algo hicieron mal para que esta gente esté en la calle. Pero también pasó en todos lados. Mis compañeros que están en inundaciones, no es solo Rosario, es la provincia. Es todas las provincias. Nosotros formamos parte de una gran confederación nacional donde está toda la provincia, inclusive la Federación de Córdoba. Y bueno, todos, todos tratan de colaborar y en esa cabeza tenemos esa idea. Nosotros tenemos que devolver. Tenemos que devolver, más allá de todo lo que pasó. Como te decía antes, el problema nuestro fue con el poder. El pueblo fue el que nos mostró, nos sacó. El pueblo es el que te abraza en cada desfile, que es emocionante. En un desfile, fíjate los más aplaudidos quienes son. En una charla, el orgullo que te demuestran cuando vamos a la universidad a hablar. Bueno, todo ese cariño hay que devolverlo. Y esa fue nuestra única herramienta. Yo siempre lo digo, el año 81 era otra situación. Éramos parte de ese pueblo pobre. El soldado es así. No fue del colegio de escribano ni de contador en Malvinas. Yo fui concorriente. Mis compañeros no habían terminado la primaria. Pero sí, lo que sí, y lo resalto, que con todas las caras que tienen Malvinas, hay una cara que no pudieron tapar, que fue el honor y la valentía de todos, de todos los que combatieron en Malvinas para dejar bien alta la bandera argentina más allá de la derrota. Hicimos todo lo que pudimos. Todo. Pusimos todos. Y lo demuestran los combates, lo demuestra el propio enemigo cuando nos halaga. Y no éramos profesionales. Éramos, lo dijo los trabajadores, pero nosotros teníamos que defender la bandera del grano. Y ese era el mandato y la fuimos a defender. ¿Pudo volver a las islas? No, yo no voy a volver. Mis compañeros vuelven y yo no digo nada. Porque veo que le hace bien. Y a mí no es que no me haría bien. Ojalá algún día pueda. Pero en esos años, cuando se abrió y viaja a las islas y le preguntamos a un presidente que ya no está más por qué teníamos que ir con pasaporte, que fueron los tratados de Madrid, yo les juré que nunca iba a ir con pasaporte. Yo voy a Malvinas con mi DNI, como cuando voy a Córdoba, porque Malvinas es mi país. Y Córdoba también no llevo pasaporte. Entonces no puedo ingresar. Rubén Radas, gracias por su atención. Por supuesto, el recuerdo, la gratitud, la conmemoración a todos aquellos que quedaron allí en las islas y por supuesto para todos ustedes que han regresado y que mantienen junto con toda la sociedad esa llama eterna de reclamar por nuestras Islas Malvinas. Mirá, te quiero decir algo, si tengo un minuto. Sí. Nosotros, nuestro camino es la educación, pero también observamos qué hace el plan internacional. Estamos viendo muchos grises en el plan internacional. Vemos una canciller que dice que va a poner los puntos sobre la I y después al otro día los ingleses amplían la zona de exclusión en la zona de Georgia y nos sacan nuestra riqueza. Cuando están ahí, no están por las islas. Están por toda la riqueza que tiene esa zona y enfrente la reserva de agua más grande del planeta. Así que lo único que le pido a mi dirigente, porque los veteranos lo sabemos, no creo que la veamos integrada al continente. Son argentinas, pero no creo que la veamos integrada al continente. Lo que sí queremos ver es que nuestros dirigentes negocien de pie. Como San Martín, como Belgrano, siempre de pie. Y algún día la vamos a tener revuelta. Y son los pibes los que la van a traer. Te mando un abrazo grande, un saludo a todos y gracias por llamar. Por favor, gracias a usted por atendernos. Rubén Radás, excombatiente de Malvinas que está en Reconquista, donde van a ser los actos centrales.